en los siguientes. Primero, la trayectoria de los proyectiles al impactar el cuerpo de la víctima y el trayecto de los mismos dentro del cuerpo. Segundo, el curso que tuvieron los proyectiles que se impactaron en la puerta exterior del domicilio del licenciado. Tercero, las evidencias balísticas, 5 casillos calibre 45 de pistola automática y 5 casillos calibre 9 milímetros y además 7 proyectiles de los cuales 2 se encuentran deformados. Finalmente, la posición de los agresores desde la cual disparan hacia el interior donde se encontraba el licenciado desmaldonado tratando de ingresar a su homicidio en el nivel del estacionamiento. Por otro lado, los resultados de la necropsia también confirman que la muerte obedeció a las heridas producidas por los proyectiles de arma de fuego referidas, las cuales lesionaron órganos internos de la cavidad abdominal y provocaron un shock de fogo lento. La Procuraduría General de Justicia continuará informando de los avances de estas investigaciones. Muchas gracias.